Las hermandades hacen un sacrificio fuerte por mantener esta fundación y que lo que ayudamos a personas de toda clase a ayudarlas en sus casas, que hay una soledad terrible, que hay personas que viven solas y que lo que necesitan a lo mejor es que le vayan a la farmacia, que le acompañen o que le lean un poco la prensa y esa labor la está intentando y consiguiendo la fundación del Viernes Santo. Solo y exclusivamente el gran cambio que hay de un tiempo para acá es que las siete hermandades del Viernes de lo que están muy preocupados es de ayuda a sus propios hermanos. Los retos importantes, hay dos fundaciones en el Viernes Santo, una que es común de las siete hermandades, que es de ayuda domiciliaria a personas de tercera edad. Y otro reto que tiene muy importante es la hermandad de la O, que es un centro que ayuda a las madres a tener sus hijos. Ha empezado este año con el tema de una famosa carta de presentación en el Consejo de Hermandad de Icofradía con un error al comentar la carta, es la presentación de la hermandad del Sagrario, de la Corona, en el cual decían que pretendía entrar en el día del Viernes Santo. Yo como delegado y con el respaldo de las siete hermandades del Viernes Santo te puedo comentar que el Viernes Santo no es un día complicado, es un día muy cerrado, si esa palabra puede significar bastante, ¿verdad? Mientras que otros días no tienen problema en llegar a la catedral cinco minutos antes o cinco minutos después o cinco, nosotros en el Viernes Santo no dependemos la entrada de la catedral de nosotros ni del Consejo, depende nada más que de la catedral cuando terminan los oficios. Por lo tanto, por delante no podemos hacer nada y por detrás tenemos que salir de la catedral a las doce en punto que es cuando ha terminado el Viernes Santo. El día está muy encorsetado por delante y por detrás. De todas formas, con los nuevos estatutos para la incorporación de cualquier hermandad en cualquier día tiene que contar con un número de votos de hermandades que se tiene que decidir en un pleno. En este pleno donde se decidió a propuesta de nuestro tesorero, claro, para mí las dos partes llevan razón. El tesorero es una persona que lo que intenta es acaparar recursos para las hermandades. Aquí no hay nadie más beneficiado que las hermandades y lo hace absolutamente con su mejor intención. Y además aplica a un principio comercial, es que hay demanda. Entonces, pues yo respeto mucho al tesorero, a nuestro tesorero, porque está buscando el mejor para la hermandad. Pero también tengo que respetar mucho el planteamiento de muchos hermanos mayores, que ese día dijeron que ellos estaban haciendo sacrificio de no aumentar a sus hermanos la papeleta de sitio, de no aumentar la anualidad, de saber la situación económica por la que estamos atravesando todo el mundo y todos los sectores. Y entonces, pues dicen que no debíamos de subir. Y como la Asamblea es soberana y decidió que no se subiera, pues ellos son los que han decidido y no tenemos más remedio que acatarlo. Y además me parece perfecto. No soy entendido ni en pintura ni en pintura ni en pintura. Por lo tanto, mi voto generalmente vale poco porque no soy entendido. Yo después, cuando esté terminado, te puedo decir si me gusta o no me gusta. Yo he vivido el tiempo de la fotografía. La Virgen de la Caridad de mi hermandad del Baratillo estuvo en uno de esos carteles y es precioso. Y ¿por qué no? Es decir, yo prefiero una fotografía buena que un cartel pintado malo. ¿Qué quiere que te diga? Las dos anuncian lo mismo, ¿eh? Yo creo que, ¿por qué no? ¿Por qué no una mujer pregonera? Si hay una mujer pintora, si hay una mujer nazarena, si hay una mujer marma mayor, no sé. Como yo no era partidario de muchas de estas cosas y tengo hija y tengo mujer y me decían que eran un antiguo, posiblemente lo tengo, no tengo mi propia opinión. Pero que si tiene que ser una mujer pregonera, pues ¿por qué no? Yo creo que la cofradía tenemos mucho que aprender, mucho que hacer, mucho que hacer en nuestras propias hermandades. Yo, ahora que estoy viviendo las hermandades del Consejo, te digo que el Consejo está cada día más sobredimensionado. No entiendo tantos actos, no entiendo yo. Desde aquí le digo a los hermanos mayores, a los miembros de la Junta de Gobierno, que lo que hay que vivir de verdad y con intensidad es sus propias hermandades. En estos momentos de crisis atendé mucho, que dentro de cada nómina, de cada hermandad, hay muchos problemas, ¿eh? Que es a los que hay que atender ahora. Y esta burocracia, que esta cantidad de actos, yo creo que debían de desaparecer porque no sirve absolutamente, bajo mi punto de vista, que respeto a la opinión de todo el mundo, que no sirve para nada y que lo que tenían que ser las hermandades y los hermanos mayores y la Junta de Gobierno es meterse en el seno de su hermandad y mirar para adentro.